¡Ay tú! No sé cómo te llamas y yo te quiero conocer Y se le hace hasta el oído y se le giró la piel Y no te pasa con J, pero no te lo diré Pero si me lo adivinan, un beso yo te daré ¿Te llamas Juan? No Sefina No Julieta No Yasmín ¡Ay no! Entonces, ¿cómo canijos te llamas? Me llamo el buqueo, me dicen gilipo y hasta ni me acuerdo tú ¡Ay mamá! ¿Qué es como lleno? ¿Por qué lo que yo no lo vi? Me salió su nombre la mojita y me la iba a llevar a comer ¡Ay no! Si esa se va a gozar ¡Échale prima! Me andaba en un bailón, lo que lo que me encontré A una rubia tuve en alto, rápido que le acerque Le dije que me has dormido y no es donde se queyes De tan bueno, tan casada, ya me tendrá en los pies Le dije que como te llamas, yo te quiero conocer Y se le hace tan oído y se le giró la piel Mi nombre no es esa con J, pero no te lo diré Pero si me lo adivinas, un beso yo te daré Me dicen chucha ¡Jota! Ay, ay! Oh, 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 oh Gracias por ver el video.